Tome a mi cita, nuestra primera cita, verte poniendo solita Me dijiste, baby, yo no sé así, pero estoy joven, ¿qué te pasa? Solta la cana de celulatico, tomaste mi mano, nacimos y Me pinta la bruciación, no me pinta la bruciación Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste y me pongo de él Lo único que sé que quiero, amor, usted Quédame contigo hasta el amanecer Y no vas a parar, prepara tu mano, hermano No te veré para llorar, yo sé que tú y yo no harás con el llorador Por ser tan solar, que te dejo con el mar Molto, mamá, yo sé que tú y yo no sé Me pinta la bruciación, me pinta la bruciación Y no voy a correr, vamos a conocernos Vear que todo sabe que sea la leña dentro de mí Pero que todo sea de paso Pero que todo salga de paso Pero que todo sea de paso Yo solo la miré, me gustó, me pegué, baby, te hablemos La noche está para un reggaeton y te dices que no se ve nada, se ve mejor Yo solo la miré, me gustó, me pegué, baby, te hablemos